Hola, ¿cómo están? El día de hoy espero que estén súper mega bien. El día de hoy hay un videito nuevo en mi canal y es este. La verdad que estoy recreando, pues, básicamente este maquillaje con productos de Wet n' Wild. Jamás había hecho un videito así de solamente una marca. Ya hay productos que yo ya he probado antes, que ya los he abierto y todas esas cositas. Y hay unos productos que sí me faltaban por comprar o que veía que salían nuevos y como que me esperaba para grabar este videito. Pero sí, espero que si les gusta este maquillaje y mi fail en los ojos, me gustaría que continúen viendo este videito. Así que, pues sí, vamos a ver qué les traigo, qué ridiculez hago o... no sé, pero vamos con este videito. Antes de aplicar maquillaje, yo me apliqué crema y mi protector solar. Obviamente, yo no tengo mi primer, mi prebase de Wet n' Wild y utilicé este de Maybelline. Y, pues, vamos con los correctores, que es lo primero que yo pongo antes de la base. Tengo este corrector en verde, que es un cushion, que es así como que una esponjita. Yo no utilizo esta esponjita, pero así viene el producto, que nomás aplico la brocha y sale el producto, que la verdad que no se me hace súper higiénico, pero pues es lo único que tengo. Y estos dos correctores, este corrector en barra, ya lo he utilizado y voy a utilizar este. Va a ser como primeras impresiones, porque no he utilizado este, no sé cómo funciona, no sé cómo sea la fórmula de este corrector en líquido, que también lo he visto muchísimo en Instagram, así que vamos a ver cómo funciona. Pero sí, vamos a aplicar el corrector verde en las zonas, pues, rojitas, que en este caso, pues, mis granitos. Ahora voy a aplicar el corrector, este es un líquido. Este es el Wet n Wild Water Focus Concealer, es Crumpty Free, y es el shade Light Ivory. No sé ustedes, pero hay correctores que a mí me arden luego, luego, y en este caso no me arde, se siente súper rico. Vamos a difuminar los correctores. Voy a difuminar primero el corrector verde, que parece cremita. La verdad que sí tiene su consistencia así, cremosita. No parece corrector, la verdad que parece como una crema, y no veo que me corrijan nada. Voy a mojar poquito en la esponjita, para que difumine mejor el corrector. Porque si está algo, pues, gruesecito. Ahora sí, vamos con la base. Esta base es Bob Biscuit, y es la Photo Focus Foundation de Wet n Wild. Así luce. Y no tiene ni un pump, ni nada. Viene así como una espatulita. La verdad que tampoco no me gusta, no se me hace higiénico, pero ni modo. Así lo voy a aplicar. Y vamos a difuminar con una brochita, con esta. Este videíto, ya lo quería grabar hace mucho, pero me faltaron unos productos. Y ahora, ya vi que sacaron nuevos productos, nuevas sombras, nuevos correctores, que no son así, como que en esponjita, que son líquidos. Pero, si les gustaría una parte 2, déjenme en los comentarios, o otra marca. Ahí en los comentarios, pues, me dicen qué les gustaría. Y ya, y parecería la base, siendo sincera, este polvo no tiene nada de cobertura, no pigmenta nada. Y les digo porque, pues, ya algunos productos ya los he probado. Y nomás raspándole, como que sí sale algo, pero vamos a ver qué logro con este producto. Lo voy a raspar. Lo raspé, para ver si da algo de cobertura a esto. Sí sacó algo de pigmentación. Sí me cubrió con la base. Vamos bien. Ok, voy a empezar con las cejas. Tengo este producto de cejas, que Ultimate Brown y Retree, no sé cómo se pronuncia eso. Que ustedes saben que hay palabras que no acostumbro a decir mucho. Entonces, como que... Y si no me siguen en Instagram, vayan y háganme follow, que también ahí, este, posteo fotos de los maquillajes que recreo o hago. Y ahí les pongo un listado de los productos que usé. Y ahí van a estar todo lo que utilicé en este video. Ya peiné mis cejitas. Ahora vamos a pintar. Así es, en lápiz. La verdad que no vi que tenían como que en crema o en otra presentación, pues, producto de cejas. No sé si ahora, pues, ya haya algo que no sea en lápiz. A ver, vamos a ver qué pasa. Primero voy a trazar como que la cejita aquí por abajo. Solo estoy como marcando por fuera mi ceja. Luego voy a pintarla. Si les gustaría un video de cómo hago mi ceja, pero así de que con ya el zoom y todo. Y una mejor explicación, déjenme en los comentarios. Ay, sí pigmenta esto, ¿eh? Como que me faltaron unos huequitos, pero no logro pintar esos huecos. Voy a hacer la otra ceja y ahorita vengo. Wow, me encantó este producto. La verdad que sí. Hay unos huequitos que no pude pintar. Así por decirlo. Me faltó como que unos huequitos aquí en la ceja. Pero me encantó. Creo que es como que un dupe del Anastasia. También puedo hacer un videíto. Así que también déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera un maquillaje de dupes. De maquillaje high-end y maquillaje dragstore. Y cuál está mejor. Déjenme en los comentarios si les gustaría ver ese videíto. Vamos con las sombras. La verdad que también yo ya había probado estas sombras. Y son súper polvosas. Casi no pigmentan. Pero de todos modos, para que ustedes lo vean, pues vamos con esto. No apliqué ninguna prebase ni nada. Solo apliqué la base. Y ya con eso. Y lo seguí súper bien. Pero vamos a utilizar el color. Es que... Uy, sí me da cosita. Pero bueno, ni modo. Todo por ustedes. Y todo por probar. Pues algo que ya probé. Pero que se los quería enseñar. Para que no lo compren o ya caquen sus preferencias. Pero vamos a utilizar este color azul rey. Es así. Para que vean que no miento. Si es algo polvosa. Creo que casi no se puede ver. Pero si es algo polvosa. Ahí como que... Se manchó poquita en las sombras. No sé lo que voy a hacer en mis ojos. Pero de todos modos voy a tratar de explicarles un poquito. En base a lo que está haciendo. Pero esta sombra azul va a ser mi color de transición. No tengo ni un café. Ni un color así clarito. Pero pues... Vamos a ver qué hago con lo que tengo. Uy. Vean eso. Siento que va a terminar como la... Reina de corazones. Acuérdense que lo... Que lo mismo que hagan en un ojo. Hagan en el otro. ¿Qué es esto? No me salió. Digamos que tengo algo así. Y... Voy a aplicar... No sé qué hacer. Bueno, mientras pienso lo que voy a hacer. Ahorita regreso para que este vidito no se haga tan largo. Voy a aplicar corrector en el párpado. Y voy a aplicar una sombra. Para ver cómo se pone. Ok, la verdad que no pensé nada. No sé ni qué voy a hacer. Pero lo que mi corazón me diga. Es lo que voy a hacer. Me voy a dejar llevar. Yo sé que esto es un feo total. Pero pues... Vamos a ver qué logro hacer. Ok. Voy a aplicar esta sombra rosita en el párpado. Mamá, mamá, mamá. Uy, se está bien. Ok. A ver lo que usé ahí. Ok. Vamos a aplicar esta. Esa es súper polvosa. Estoy haciendo press con la sombra. La verdad que no sé ni qué voy a hacer. Ay, ya sé que también se me olvidó. El delineador. Porque según yo... Y sí, lo recuerdo perfectamente. Tengo un delineador en lápiz. Que funciona súper bien y difumina súper bien. No sé dónde quedó. Wow. Sí pigmenta. Está bonito. Parezco... De esas señoras que andan en la calle y... Y ya saben a lo que voy. Pero, ok. Y si no, pues ni modo. Ok. Voy a aplicar este color moradito. Que está súper shimmery. Que parece como un highlight. Que la verdad que... Las... Las... Perdón. Las sombras tienen una consistencia así como... Shulky como... ¿Cómo se dice en español? Bueno, mientras que... Recuerda cómo se dice eso en español. Esa palabra. Voy a aplicar aquí en la skin del ojo. Como esa textura de gis. La verdad que... No me gustan. No son mis sombras favoritas. Creo que casi no se alcanza a ver. Pero ni modo. Y... Y... Ok. Y con este color moradito. Voy a ver si con el... Con este spray. Puedo lograr hacer algo. Nomás moqué tantita la brocha. Con el Mist and Fix The Make Up For Ever. Que también pueden usar el de Mac. O cualquier fijador que se les gusta. Pero solamente quiero ver. Cómo aplica con la sombra. O poner aquí una esquina. Y... Y para adentro. No sé qué estoy haciendo de la niña. Ese es un desastre. ¿Ven eso? Lo voy a secar. Vean esto. O sea, me dejó como poquita sombra. Esto es lo que me refiero. Que es muy polvosa. Y deja mucho polvito de sombra. En donde sea. Así que... Ni modo. La verdad que... No recomiendo estas sombras. No sé cómo trabajen las nuevas. Porque sé que sacaron unas nuevas. Y... A ver si hago una parte 2 con productos de Wet n Wild. Déjenme en los comentarios si les gustaría. Y a ver si esto funciona. Si... Mejora, perdón. Pero si esto es un felt total. No sé si les gustaría que les hiciera una parte 2. Y a lo mejor y los ojos mejoren. Porque con esta paletita... No. Y vamos con el bronzer. El blush y... Lo del rostro. Como les estaba diciendo. Este bronceador se me cayó. Cuando... Luego, luego, cuando estaba grabando el videíto. Y no lo subí. Porque me faltaron unos productos. Pero... Es súper... Uy. Es súper ligero. Este bronce. La verdad que casi no pigmenta nada. Súper, súper ligero. Pero está perfecto. Como que... Para usarlo así. Para estar en la casa. Así con chita. Y que no quieres tener tanto maquillaje. Está perfecto. Casi no pigmenta. Bueno, entonces, ahorita los voy a acercar. Uy, no. Casi se puede ver poquitito el color. Pero... La cosa así no pigmenta mucho. Hay productos de Wet n' Wild. Hay productos de Wet n' Wild que funcionan súper bien. Y ahorita les voy a enseñar. Cuales. Y hay otros que de plan no... No vale la pena. Y me estoy dando cuenta que casi, casi son los productos así... Compactos en polvo. Pero tengo unos iluminadores Que Ahorita se los voy a enseñar que wow En serio que me encantan Pero si este producto la verdad que Solo aplicas y aplicas Más y más y ya va agarrando Un poquito más de color Los voy a agarrar Vean Casi no Pigmento mucho Ni modo Felt total Ok bueno El blush y ahorita voy con el Con el iluminador Este blush la verdad que si me gusta Este es el Wet n Wild Donde está el color Apricot Así está Aquí también en la pantalla Les voy a poner el nombre Y este si pigmenta Súper ligero pero Si pigmenta Y ahora si con los iluminadores Mi parte favorita Tengo este iluminador En líquido Que estos también Estos si son nuevecitos Y tengo estos dos En polvo Este ya lo he usado Que déjenme Les hago un swatch Ya lo he usado Y está Súper bonito Es un color Ay perdón Es un color Pues doradito Vamos a ver Donde se los aplico Bueno Es un color Súper Hermoso No sé si lo alcancen A ver Pero está Súper bonito Pero vamos a utilizar Pues este polvito Nuevo Este iluminador Nuevo Y como le queda Al líquido Pues El kit Perfecto El combo Perfecto Pensé que estaba Gradando Pero Acabo de aplicar El iluminador En líquido Es el Rosy El Ready De Wet n' Wild Que este producto Pues También lo acabo de comprar Y los voy a acercar Tantito Así luce La verdad que se me hace Súper natural No nada Así como que Exagerado Y Encimita Voy a aplicar El Este Iluminador En polvo Que así luce Está súper hermoso Ah Donde está mi bocha Vamos a ver Cómo luce Ay Dios Está Hermoso Me encantó Nice Ok Tengo este Este es el Blossom Glow Y este Crown Of Crown Of My Canopy 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 Y este es un doradito Que este también Ya lo he usado Antes Pero Pues estos dos Quedan perfectos Y Wow Me encantó Nice Que me falta Ah Ok Me falta Rimmel Y Lipstick Voy a aplicar El Rimmel Este Rimmel Es el Max Fan Fanatic Cat Eye Mascara Así es De Wet n Wild No voy a enchinar Mis Uy No voy a enchinar Mis Mis pestañas Ni nada Así lo voy a aplicar Porque quiero ver Cómo luce Sin Enchinarlas Bueno Mejor y nomás Enchino un ojo Sí Es lo que voy a hacer Pero vamos a aplicar Aquí Este Rimmel También ya lo he utilizado Y la verdad Que sí Me termino manchando Luego Luego No me gusta Tanto este Rimmel Tanto este Rimmel Tanto este Rimmel Tanto este Rimmel Ok Me voy a enchinar Las pestañas Y vamos a ver Cómo luce Enchinadas Ok Están Enchinaditas Vamos a aplicar El Rimmel Creo que no veo Ninguna diferencia Yo no acostumbro A enchinar Mis pestañas Mucho Ni nada Nomás Cuando aplico Pestañas Postizas O algo Que de hecho Sí había comprado Unas pestañas Postizas Pero las utilicé Y no sé Donde quedaron Pero así Luce el Rimmel Sí me dio Un poquito De levantamiento Sí me dio Volumen Un poquito En las pestañas Pero Como ya lo he utilizado Antes Luego Luego Me termino Manchando En el ojo Y todas esas cositas Pero vamos a aplicar El lipstick Que en este caso Tengo dos Tengo Este en stick Y este lipstick Y Vamos a utilizar Este Que yo sé Que no le queda A mis ojos Porque pues Ya apliqué rosa Y como que no Pero Es lo único Que tengo No es nada Sí es cremosito Pero Sí batallo Un poquito En aplicar El lipstick Y Tiene una buena Pigmentación Eso sí Uy me salió De hecho He visto Un chorro De videos O En Pinterest Que Un Un lipstick De estos De Wet n' Wild Es un Dupe Del MAC Del Teddy Bear Entonces Como les Les repito Si les gustaría Ver Un video Así De dupes De make up De drag store Vices High end Dejenme en los comentarios Pero Sería todo Aquí Me gustó Solo que Si las sombras Eso De pleno Y Pues el bronzer Pues sí Es algo Súper ligerito Pero sí Tengo que estar Aplicando Pues varias Capitas El iluminador La verdad que Me enamoró Y me sorprendió Es súper High pigmented Así De que Súper pigmentado Pero Sí es algo Súper dramático Y Exagerado Y Sería todo Me gustó Me gustó Sí Sería todo Por este video No olviden darle Like al video Si les gustó Y dejarme algún comentario De alguna sugerencia De algún video Que les gustaría ver En mi canal O de los video Que les comenté Durante el video Si les gustaría verlo Déjenme en los comentarios Para saber yo Que los quieren ver Y que les gustó Pues mis ideas Y todas esas Cositas O si tienen Alguna otra idea Pues déjenme en los comentarios Y me gustaría mucho Que compartieran este videito Para que más personitas Ver este videito Y se suscriban a mi canal Y si eres nueva Hola Mi nombre es Marisa Y Es un poquito De todo Pues Mi contenido Sí es algo Variado Pero sí me gustaría Meter más Videitos De otras cositas Que No sé Vamos a ver en el futuro Que más hago Que más grabo Pero sí me gustaría Que pues me comentaras Si te suscribiste Y si te gustó Pues este videito O si alguna amiguita Te recomendó mi canal O otra cosita Pero todos Nos vemos ¿Qué más les puedo decir? Pues sí Sería todo por este videito Y nos vemos Con otro videito Con poco a poco Con mafe Ahí en mis redes sociales No olviden Seguirme Que en la cajita de información Está en mis redes sociales Mi musical.ly Que últimamente He estado publicando Muchísimos A mi página En Facebook Mi Instagram Y me gustaría Hacerme un snapshot Pero no sé Estoy pensando En hacérmelo O no sé O darles mi Snapchat personal No sé Eso sí Más adelante Voy a ver Qué onda Pero sí Sería todo Así que Nos vemos pronto Con un videito más Con poco a poquito Con mafe Bye Bye